La mañana de hoy, cumpliendo un nuevo requisito más, estamos trayendo un documento a la Defensoría del Pueblo donde le hacemos ver efectivamente a la Defensoría que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social ha dejado de cumplir sus funciones, y muy particularmente en el caso de la disperia, que para nadie es un secreto, que ya van más de 20 muertes de disperia, y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social no ha declarado ni siquiera la alarma de pie en el oro. Es importante que sepan que la disperia es una enfermedad que fue erradicada en Venezuela de hace dos décadas, y que de hace dos décadas más nunca había aparecido esta enfermedad, y que no solo se ha convertido en un problema en Venezuela, sino que ya estamos exportando disperia. Esta es la razón del problema, y por eso hoy acudimos al Ministerio Público a pedirle al Defensor del Pueblo que defienda a los ciudadanos venezolanos ante esta terrible crisis de una epidemia. Nosotros podemos hablar de epidemia por dos cosas.